Bueno, el informe de hoy, 11 de junio, con los datos ingresados ayer a la plataforma de notificación del Minsal, tenemos un total de 2.974 casos acumulados de COVID-19 y un total de 1.927 pacientes recuperados y la cifra lamentable de 12 fallecidos, lo que da cuenta de un total de 1.035 casos activos en la región. Del total de los casos recuperados, 1.274 tienen residencia en la provincia de Concepción, 542 en la provincia de Bío Bío, 81 en la provincia de Arauco y 30 recuperados de otras regiones del país. También el informe de la red asistencial, la dotación de camas críticas llega a 186 camas UCI, 163 camas UCI entre el sistema público y privado, con una disponibilidad actual de 53 camas UCI, equivalente a un 28% disponible y 38 camas UCI disponibles, que equivalen al 23%. Y la dotación de ventiladores mecánicos en la región, en tanto alcanza 159 y 68 de ellos están disponibles. También queremos destacar la alta capacidad de diagnóstica, tenemos un total de 51.079 exámenes PCR practicados en la región, con una positividad acumulada de un 6,6%. Gracias. 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 Gracias.